¿Qué es lo que ya conocemos en nuestra lucha en Venezuela? Una continua agresión imperialista con ataques terroristas, criminales, los últimos vividos el 30 de abril y en el primer de mayo. Son ataques que con ese concepto de cambio de régimen tratan de imponer la vieja doctrina Monroe, intentar otra vez desde las élites de los Estados Unidos imponer una hegemonía en nuestra región y un control sobre las riquezas de nuestros pueblos. Ese nuevo intento de los Estados Unidos de agredir nuestro pueblo fracasó con la unidad cívico-militar, fracasó por una clara conciencia popular, lo que significa la defensa de la soberanía, la defensa de la independencia y más nunca regresar a ese pasado nefasto que era el punto fijismo del ciclo pasado. Hay una disposición de lucha que también se manifestó en esa maravillosa aparición popular el primero de mayo. Ese primero de mayo donde se vio claramente las dos contradicciones que siempre el Partido Comunista de Venezuela señala. En primer lugar, la contradicción imperialismo-nación. Era un primer de mayo con un contenido antiimperialista, un contenido de clara presencia de la disposición de la mayoría del pueblo de defender nuestro territorio y defender naturalmente también todas nuestras conquistas importantes. Pero también, como es lógico, en un primer de mayo estaba presente la segunda contradicción, capital-trabajo. Fija la compatibilidad que también se vio en esta gran marcha y concentración en Caracas de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los derechos del pueblo venezolano y también, naturalmente, de las denuncias cuando se violan esos derechos de las protestas, cuando se exigen una mayor profundización en esos derechos laborales y, naturalmente, también se vio ese espíritu revolucionario que tenemos que salir, superar, vencer ese sistema capitalista que, como siempre señalamos, esa crisis que vivimos, por un lado, naturalmente o mayoritariamente es producto de las agresiones criminales del imperialismo, pero también es producto de la esencia todavía existente de la crisis capitalista en Venezuela. En ese sentido, felicitamos al pueblo venezolano por esa manifestación de firmeza antiimperialista y también clarificamos que esa lucha de clase va a continuar. Llamamos desde el Partido Comunista de Venezuela a la vigilancia revolucionaria, a la organización popular y también a la disposición, a través de la unión cívico-militar, de defender nuestra patria.